Buenas, soy Pablo Medina Suárez y yo Rafael Urbano Jiménez y en este video tutorial vamos a hablar sobre los pasos básicos para configurar el control de versión en Mercurial. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto en la página code.google.com Nos preguntará con qué cuenta queramos crearla. En esta página daremos los detalles de nuestro nuevo proyecto. En esta página rellenamos datos como el nombre del proyecto y sus descripciones. Es importante marcar Mercurial y un tipo de licencia. Ya tenemos el proyecto creado. Si vamos a la pestaña source y check out esta información nos será útil cuando queramos hacer una conexión de nuestro entorno eclipse para hacer un commit. En la pestaña administer sharing podemos añadir usuarios a nuestro proyecto con propiedades de dueño o con opciones para hacer commit solamente, pero no para cambiar las opciones de nuestro proyecto. Los contributors no tienen opciones casi de nada, pero por lo menos aparecen visibles en nuestro proyecto. Las descripciones en esta columna vienen detalladas. Ya hemos creado nuestro repositorio y ahora vamos a Eclipse a crear un nuevo proyecto y hacer commit. Bueno, el siguiente paso que tenemos que realizar es entrar a Eclipse y lo primero que tenemos que hacer es instalar el complemento necesario para trabajar con Mercurial. Para ello, damos en la pestaña Help, instalar New Software e introducimos la siguiente dirección en el campo de direcciones. Elegimos el complemento Mercurial Eclipse. Si trabajamos desde Windows es recomendable que elijamos la opción Windows Binary for Mercurial. Nosotros ya tenemos instalado el complemento, así que este paso no lo saltaremos. Pero bueno, tendremos que darle a Next y en la siguiente ventana darle a Finish. Bueno, durante la instalación se nos pedirá reiniciar Eclipse. Reiniciamos Eclipse y el siguiente paso que tenemos que realizar es compartir el proyecto que tenemos en local con el repositorio que hemos creado en el paso anterior. Para ello, debemos hacer clic derecho sobre el proyecto local que queremos compartir, Team y compartir proyecto o Share Project. Elegimos la opción Mercurial y finalizamos. Vamos a hacer un commit. Para ello le damos a Team, commit. Seleccionamos que hay archivos que nos va a incluir en el commit. Pero este commit se hace de forma local. Si queremos subirlo a nuestro repositorio de internet tenemos que incluir ciertos datos que nos va a requerir ahora el programa. Si queremos que los cambios de nuestro repositorio local se suban al repositorio que hemos creado previamente en internet, damos botón derecho, Team y Push. Para hacer el push nos va a pedir cierta información. Previamente, habíamos dicho que esta información no iba a ser útil. La dirección de nuestro repositorio, la cual ya tenemos copiada, la pegaramos en URI. El username ya se pega por defecto y la contraseña que tenemos que usar, clicamos aquí en la password de googlecode.com y solo tenemos que copiarla. Damos a Finish y de esta forma teóricamente se ha hecho el push. Comprobémoslo en el repositorio de internet. Estamos en la pestaña source, miramos los cambios y efectivamente vemos que se ha realizado correctamente el primer commit. Como varios usuarios pueden trabajar concurrentemente con nuestro proyecto, es recomendable tener siempre la última versión de manera local. Para ello, en nuestro proyecto, clicaremos en Team y Pull. Esto haría que desde nuestro repositorio de internet bajásemos a nuestro repositorio local los cambios y los actualizásemos en la última versión. Para actualizar en nuestro proyecto los cambios de nuestro repositorio local, usaríamos Update. De esta forma ya tendríamos los últimos cambios hechos en el proyecto. Ahora pongámonos desde el punto de vista de otro usuario que quiere trabajar con nosotros, por lo que quiere descargarse desde el repositorio de internet una copia del proyecto. Para ello tiene que hacer Fillet, Import, elegir la opción Mercurial y clonar un repositorio existente de Mercurial. Le damos a Siguiente. Y en esta ventana tendrá que completar con los datos del repositorio, los que obtuvimos desde la web. Le damos a Siguiente. En la siguiente ventana podemos elegir las posibles ramas del proyecto. Nosotros como solo tenemos la principal, pues no tendremos problema. Y finalizamos. Es posible que no nos aparezca, pero la descarga se ha realizado satisfactoriamente. Así que lo que tenemos que hacer es importar el proyecto de forma local. Hacemos Import y ahora elegimos el proyecto de un repositorio Mercurial local. Ahora hacemos la ruta donde está. Aquí está. Y aceptamos. Finalizamos. Y ya tenemos aquí el repositorio descargado de forma local. Yo, como el otro usuario, voy a realizar unos nuevos cambios. Guardamos. Y ahora tendremos que hacer un commit para que nuestro repositorio local almacenara los nuevos cambios. Para ello hacemos Team Commit. Ponemos un nombre. Aceptamos. Y ahora tenemos que hacer que el repositorio de internet recoja los nuevos cambios. Para ello hacemos Team. Push. De nuevo insertamos los datos obtenidos anteriormente. Y ya hemos finalizado la operación. Con el primer usuario vamos a comprobar que los cambios realizados por el usuario invitado han tenido efecto. Actualizamos la página en la que estamos viendo los commits. Y vemos que se ha realizado un segundo commit. En este caso, si ahora hiciéramos un update, actualizaríamos localmente los datos de nuestro proyecto con este segundo commit. Con esto ya habremos visto las operaciones básicas a realizar con Mercurial y Eclipse. Adiós. Hasta luego.